¡Hola cositas bellas! ¿Cómo están? Yo soy Mav. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como pueden ver, hoy no tengo el fondo habitual porque me encuentro en el baño, ya que voy a estar probando un producto que promete blanquear los dientes. Y la verdad es que yo sí tengo muchas ganas de probar si funciona realmente, porque sí siento que mis dientes están pues algo amarillos, no mucho, pero sí me gustaría blanquearlos. Y yo compré este carbón activado que dice que es de cáscara de coco, y aquí dice que blanquea los dientes, además de que también ayuda a blanquear las axilas y otras zonas oscuras de la piel, pero en esta ocasión yo lo voy a estar probando en los dientes. Pero bueno, antes de empezar te recuerdo que si eres nuevo o nueva en el canal, me presento. ¡Hola! Yo soy Mav. Espero que te gusten los vídeos y por favor si es así, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita y deja ahí abajo tus comentarios que yo voy a responder todo. Y bueno, ahora sí, empecemos con el vídeo. Y bueno, cositas, como pueden ver, aquí tengo mi mano toda manchada de negro, porque este carbón ya lo abrió mi hermana una vez lo usó ella, pero yo no lo he probado en los dientes. Y quiero probarlo aquí junto con ustedes para ver si aclara al momento algo o no. De todas formas, yo lo voy a estar usando unos 7 días, una semana completa, para ver si se nota algún cambio. Este carbón activado yo lo compré en una tienda naturista, pero también lo pueden encontrar en Walmart. Me parece que también venden en Walmart y en otras tiendas. Pero bueno, ya me lo voy a poner porque se está cayendo. No sé, vean mis manos todas negras. Vamos a leer qué nos dice este producto. Dice que sirve para aclarar y limpiar axilas, para blanquear los dientes. También se puede usar como mascarilla. Para blanquear los dientes dice, introduzca las puntas de cepillo húmedo y luego agregue pasta dental. Cepillar por 1 o 2 minutos y enjuagar. Ah, esto es una vez por semana. Yo ya lo iba a usar 7 días. Bueno, se me hace muy poco una vez por semana, no sé. Lo voy a probar un mes. Lo voy a estar usando dos veces por semana. Y vamos a ver si realmente nos aclara los dientes esto, si nos blanquea los dientes esto o no. Aquí ya tengo mi cepillo y no lo voy a introducir aquí porque no quiero contaminar el producto. Así que lo voy a estar poniendo aquí, pero me voy a apoyar en el lavabo porque ya se está cayendo mucho este polvo. Si tengan a considerar que se deben poner algo que no les importa ensuciar o su pijama o no sé, o ropa oscura porque esto mancha mucho y también mancha mucho el lavabo. Sí se puede quitar, pero es un poco difícil. Así que voy a poner el carbón en mi cepillo. Aquí ya tengo mi cepillo impregnado de carbón y le voy a poner pasta de dientes porque así es como dice que se debe de usar. Así, no mucho. ¡Ah! Es que no quiero contaminar la pasta. ¡Ay! Se cayó. ¡Rayos! Ahí está. Aquí ya tengo mi cepillo con el carbón y la pasta de dientes. Y bueno, vamos a ver cómo resulta esto. Dice que hay que cepillar por uno o dos minutos, así que eso voy a hacer. Bueno, ya me cepillé los dientes por dos minutos más o menos. Hace mucha espuma. Así que me voy a enjuagar y vamos a ver cómo se ven mis dientes. ¡Hablo como abuelita! Y bueno, cositas, ya me enjuagué los dientes y la sensación que deja, bueno, aparte de que usé la pasta, es que como que quedan los dientes y la boca muy, muy limpios. De hecho, lo siento súper pulido. Siento que no me quedaron restos ni nada. O sea, se enjuagó muy bien. Yo creo que como el polvito es muy finito, te pule los dientes y te los limpia muy bien. Yo ahorita no puedo notar si me blanquearon o no. Me voy a acercar a ustedes para que vean mis dientes. Y así es como se ven mis dientes. No sé si los blanqueo un poco. Lo que sí siento es que me los pulió muy bien. O sea, siento la boca muy limpia. Y esa sensación sí me gusta. Así que, bueno, yo pensaba usar este carbón activado todos los días, pero quizá no es muy bueno. Lo voy a estar usando dos veces por semana, por un mes. Y vamos a ver si realmente blanquea los dientes. Así que me voy a tomar algunas fotitos en este tiempo. Y vuelvo con ustedes para ver los resultados, si funciona o no. Así que nos vemos hasta entonces. Y bueno, cositas, ya pasó un mes después de estar usando este carbón activado para blanquear los dientes. Y les voy a comentar qué fue lo que observé al usar este carbón. Y bueno, yo lo usaba dos veces por semana o incluso hasta tres. Yo lo usaba después de cepillarme los dientes. Y yo mojaba mi cepillo y lo impregnaba de este polvito. Y me cepillaba los dientes por dos minutos. Y después me enjuagaba. Y lo que pude notar fue que me dejaba los dientes muy limpios. Y me estuve tomando fotos de cada semana para ver si se notaba algún resultado. Yo no noté gran diferencia al usar este carbón activado. Porque bueno, en las fotos ustedes pueden ver que mis dientes realmente no siento que se hayan blanqueado. Igual ya es muy poco el tiempo para ver algún cambio. Pero aún así lo seguiré usando porque sí me deja muy limpios los dientes. Y bueno, aquí también nos dice que nos sirve para blanquear las axilas. Yo lo voy a estar probando para las axilas. Y les voy a comentar si sí me funcionó para aclararlas. Por lo mientras, a este producto yo le doy un no funciona. Antes de terminar el video, quiero mandarle un saludo a un suscriptor que siempre está pendiente de mis videos. Un saludito, C9 Mangle. Espero estar pronunciando bien tu nombre. Muchas gracias por todo tu apoyo. Te mando un abrazo. Y si tú también quieres un saludito, déjame tu comentario allá abajo. Y te estaré saludando en los próximos videos. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Y por favor, si fue así, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita. Y deja ahí abajo tus comentarios que yo voy a responder todo. Y bueno, saben que yo los quiero mucho. Les mando mis buenas vibras. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau. Chau.